...de gays, de lesbianas, de bisexuales, de trans, idolatra a alguien como él, porque realmente lo trataron como si fuera Gardel, ¿no? Yo voy a decir que a Boudou no lo notificaron, porque cuando le tocaron timbre en el Medono, no atendió nadie. No atendió nadie en el Medono. En primer lugar. Bueno, esto que sucede con la Federación pasa la realidad en todos los ámbitos, que trabajen temas de diversidad, que trabajen... A ver, pasó con los derechos humanos lo mismo. Algo tan importante para todos los argentinos, además una causa humana, como son los derechos humanos, la verdad que hoy por hoy están casi prostituidos al kirchnerismo. Yo creo que si el día de mañana, cuando se estudian en los colegios, ¿no? En la historia, el kirchnerismo, yo creo que lo van a recordar como aquella fuerza política que le encontró el signo opuesto a absolutamente todo. Y esto pasó también con la gente de la diversidad. Qué verdad, en todos los planos ponen plata. En todos lados. Creo que hay un tuit tuyo, Fernando, que dijiste, están en contra del capitalismo, pero todos resuelven por nada. Todos lo arreglan con guita, todos lo arreglan con guita. Vos no tenés trabajo, te dan guita. Vos tuviste que exiliar, te dan guita. Todos lo arreglan con plata. A tal punto que todos los problemas que tiene, por ejemplo, la comunidad travesti y trans en este momento, siempre se resolvieron con plata. Siempre fue una discriminación explícita tapada con plata. Hoy se está hablando también de una reparación histórica a mujeres trans, mayores, creo que no sé si quedó en 40 años o en 50 años, de seis salarios básicos. Es decir, que esto, más allá de que a todo lo resuelven con poner plata o asistencialismo, o cupos, lo que siempre es la parte más fácil, lo que hacen también es generar actitudes de odio, digamos, por parte de la población, de la sociedad en general, a las personas trans. Porque cuál es el pensamiento del pobre laburante que se levanta. A las cinco de la mañana tomarse el tren, a tomarse el subte, que el sueldo lo tiene congelado, que impuestos cada vez más altos, los servicios que no nos puede pagar, y ve por la tele que, por ser trans, no porque esta es la lectura que hacen, por ser trans, vamos a recibir a aquellas personas que tengan más de 50 años, seis salarios básicos. Eso lo has notado, lo has notado en la calle, tus amigas te cuentan de que la gente tiene esa actitud, yo me estoy rompiendo todo para ganar y tengo que pagar impuestos y no caigo, y por el hecho de ser trans, pero no han sufrido tanto, no han tenido tantas dificultades antes de la ley de identidad de género. ¿No era muy difícil la vida para ustedes? ¿No era tremendamente discriminatorio lo que les ocurría? Es que esa debía ser la lectura, pero digo, no podemos pretender que, insisto, que alguien que no esté llegando a fin de mes, que está ahogado de gastos, pueda tomarse un minuto para reflexionar esto. Primero que, digamos, a la sociedad todavía falta trabajar mucho el tema de sensibilización, todavía falta. Y por otro lado, insisto, con la realidad difícil que viven, no van a tomarse los dos minutos para pensar y reflexionar acerca de esto. Yo creo que son medidas que, lejos de resolver el tema de fondo, lo que hacen en realidad es retroceder años y años. Y por otro lado, tenemos esto que acabas de plantear, ¿no?, de la federación. Siempre se escucha la misma voz. Entonces, a todas las personas, cada vez que hablamos de diversidad, en mi caso, por ejemplo, soy del campo, ¿no? Yo soy de Coronel Martínez de Dios, un pueblito al noroeste de la provincia de Buenos Aires, soy del interior, que con mucho orgullo lo digo, vengo de una familia humilde, soy católica y soy del PRO. Entonces eso es como romperles el esquema porque sos trans, no podés, no podés militar en el PRO. No podés ser del PRO si sos trans. Claro, es como salir dos veces del closet, digo yo, ¿no?, para un gay que milita en el PRO, salir dos veces del closet, porque es así. Entonces, siempre se ha escuchado la misma voz. Y yo te agradezco que hoy tengas esta posibilidad de estar en tu programa porque cuando se trata temas de diversidad, por lo general se hacen en programas que son de segmentos. Y todos los programas que trabajan cuestiones de género y demás están todos cooptados por el mismo discurso. Entonces pareciera que no existe aquella persona trans no kirchnerista, o no existe aquella persona trans que no reivindique las cuestiones de izquierda, o no existe una persona LGBT que de pronto diga, no quiero planes, no quiero cupos, no quiero plata, quiero oportunidades. Claro, claro. Igualdad, igualdad y oportunidades. Oportunidades, que es lo que, digamos, a lo largo de la historia, lamentablemente en nuestro país, hemos sido privadas de esas oportunidades. Hoy por hoy la cosa está mejor, pero insisto, el Estado tiene que estar para, digamos, garantizar la oportunidad, ¿no?, para ponernos plata en el bolsillo. Y mucho menos para acaparar, ¿no?, con estas ideas kirchneristas, siempre los discursos de la diversidad. Ahora, mientras se prepara Débora Plagre para un informe espectacular, le quiero hacer, es la misma pregunta, pero sobre dos, digamos, universos distintos. Pero la reacción que ocurre en determinados sectores es difícil de comprender y ocurre. Yo le preguntaría a Mara, ¿cómo puede ser que aquellas que son trans, que son gays, lesbianas, y han sufrido tanta discriminación y persecución, sean capaces de apoyar a un partido, movimiento, una ideología que apoya a Cuba, a Venezuela, a Irán, a China? Donde, yo he estado en Cuba, yo he visto lo que pasa en el malecón. Perdón por lo que voy a decir, no, los agarran, iba a decir otra palabra, los agarran a palos todas las noches. Están en el manecón marginado y va la policía cubana, y los agarra a palos solo por el hecho de ser gay. Es una excusa incomprensible que acá no digan nada, no hablen sobre el tema, y encima idolatren a Cuba o idolatren a Venezuela como hace este gobierno. Lo hacen con Putin, nuestro principal aliado. O con Vladimir Putin, claro, claro. A mí me gustaría que hoy el movimiento LGBT Argentina vaya a apoyar a Putin a Rusia. Quedan dos presos. Hasta ese punto llegamos de... Pero volvemos al punto, el fanatismo por un lado, y por el otro lado esto de anular, digamos, el sentido común. Entonces es como, lo hemos visto en otros casos, de que robaba, pero yo por lo menos tenía, no sé el video que se hizo famoso, roban, pero por lo menos algo hacen. Entonces acá es lo mismo. Son chorros, son corruptos, son mentirosos, pero por lo menos a nosotros nos votan leyes. O cada tanto nos reconocen, o hacen campaña con la bandera del color de las arcoiris atrás, que es divino. En el mismo momento, creo, si me permitís, en el mismo momento en el que Vudú estaba en el Congreso, y se votaba la ley de identidad y género, en ese mismo momento, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad echaban a una policía por ser trans. Y cuando la separaban de la Policía Federal en el expediente, dicen que le dan el 10% de discapacidad por esa patología. Entonces eso es el kirchnerismo, es poner la bandera de la diversidad, dar lindos discursos, porque todos los políticos hablamos lindo y más en campaña, pero puntualmente ellos, pero en rigor de verdad en los papeles, ese es el trato que tenemos. Es el 10% de discapacidad por ser una persona trans. Y era incompatible con ser policía. Después te voy a preguntar, porque tengo entendido que has sido la primera funcionaria en la Argentina, seguro, y también en el mundo, funcionaria trans de gobierno. Estuviste trabajando en el Ministerio de Patricia Urge, y esa seguridad durante... Mirá, me está generando un problema ahora con Victoria Donda, que dice que no. Así que no sé. Habría que preguntarle a Victoria Donda. En un ratito voy a pasar un video de Victoria Donda. En un ratito voy a... Haceme acordar, pero no quiero que se me pase. Fernando, ahora voy con Débora, pero... Bueno, la misma pregunta trasladada a distintos sectores intelectuales, de artistas, hay como una cosa que... ¿Hay algún artista importante, algún hombre de la cultura importante que haya condenado la invasión, la guerra de un criminal de guerra como Putin? No. ¿Hay alguien que se haya levantado frente a lo que está pasando en Cuba, en Venezuela? A esta altura ya es incomprensible que apoyen ese tipo de regímenes tiránicos y jurásicos, ¿no? Bueno, claramente sí del lado nuestro, podría decir Brandoni. No, 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 claro, estoy diciendo... Pero si te referís al espacio de ellos, claramente no. Y esto es una vieja... Vuelvo a mi obsesión. Esto no es ninguna novedad. Lo que han hecho con los derechos humanos, es decir, transformar a las organizaciones de derechos humanos, que eran en un momento un orgullo de la Argentina, yo fui militante desde el 81... Además eran plurales. Cuando eran, defendían... Además, yo con esto me hablo de la antipatía de todos, porque digo, las principales organizaciones liberales de la Argentina han sido las organizaciones de derechos humanos en el momento de enfrentar a la dictadura, porque reivindicaban todo lo que era la Glorious Revolution, la revolución liberal inglesa, el habeas corpus, el derecho del individuo frente al Estado, contra los atropellos del Estado, la libertad de asociaciones. Bueno, de eso hicieron a EVE, convirtieron a EVE en lo que hoy es EVE. Y no lo han hecho solo con ellos, es una vieja historia peronista, porque han hecho lo mismo con los sindicatos. Las luchas sindicales, que tenían sus sindicatos independientes, del poder y de los partidos, y que tenían sus variantes anarquistas, socialistas, etc., se las apropió el peronismo, las hizo propias, y anda hoy a ver, a preguntar a la mayoría de la gente qué opina, de los sindicatistas, de las organizaciones de derechos humanos, y de, van a terminar haciendo lo mismo con las organizaciones de este tipo. Entonces, a mí me parece que es una vieja, cuando vos partidizás, cuando convertís en la igualdad de derechos o en los derechos humanos, una bandera partidaria, y acusás a todo el mundo de estar en contra, y terminás haciendo exactamente lo contrario, destruyendo lo que debería ser un elemento común y unificador, porque me parece que todos estamos a favor de estos puntos, y se ha mostrado en las votaciones, en este tipo de temas, no debería influir esto. Pero cuando vos querés hacer política en el sentido malo, política partidaria, y aprovechamiento electoral de esto, es lo que pasa.